Y vamos a conversar en la entrevista principal con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaime, hoy día en la noche. Ustedes son parte de la coalición de gobierno, pero se han mostrado bastante, yo te diría, independientes a la hora de las críticas sobre las cosas que eventualmente no funcionan bien en el gobierno. ¿Eso les ha causado algún tipo de problema? En general no, pero a veces nos han dicho que somos un poquito jodidos. Pero la verdad es que yo creo que somos un partido muy leal al gobierno y dentro de la lealtad está también decir lo que uno piensa directamente a las autoridades y también comunicar a la opinión pública. Yo creo que lo importante es la lealtad, pero eso no significa guardar silencio cuando hay diferencia en algunas cosas. ¿Cuál, a tu juicio, son probablemente algunas de las cosas que el gobierno debería tener más cuidado de no hacer, por ejemplo, o de las cuales tú has sentido que hubo un impas que podría perfectamente haberse evitado? A ver, yo creo que en el origen del gobierno haber amarrado al gobierno del presidente Boris a la apuesta constitucional fue algo equivocado. Y nosotros tuvimos la oportunidad, a través de quienes dirigían el partido, antes de asumir, ver nuestro punto de vista. Yo creo que eso significaba un riesgo que creo que a la larga hizo perder tiempo en reformas importantes. Obviamente el resultado era incierto, pero creo que no es bueno o no fue bueno eso. Lo otro, por ejemplo, creo que debió haberse hecho un entendimiento desde antes, desde el principio, con la democracia cristiana. Y eso también lo planteamos en alguna oportunidad, porque nos parecía relevante que el gobierno tuviera una mayoría más sustantiva. No teníamos la mayoría sólida ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados y eso ha ido, obviamente, más hacia atrás. De hecho, la democracia cristiana terminó, cierto, dividiéndose y creo que son dos elementos que podrían haber ayudado, pero creo que nunca es tarde y, de alguna manera, la democracia cristiana que hoy día existe colabora con el gobierno manteniendo su autonomía. Pero me hubiera gustado que eso hubiera sido antes para tener un gobierno más sólido en el Parlamento, porque precisamente en el país se da esta situación tan rara e incómoda, donde la ciudadanía le dio un 56% a Boris, pero no le dio una Cámara de Diputados y un Senado mayoritario. Entonces se produce un quiebre, un problema que también lo tuvo Piñera y que en un régimen presidencial genera dificultades para gobernar, porque son dos mayorías legítimas. Hoy día la oposición tiene mayoría en el Senado, con claridad, y en la Cámara estaba medio empatado. Entonces hay legitimidad en los dos poderes y eso genera fricción y no se ha resuelto. Ahora, tú eres una persona que fuiste miembro del Partido Moncota Cristiano, saliste, formaste junto a otra gente el partido, la Federación Regionalista Verde Social, y hoy día, si es que tú miras con algún grado de perspectiva cómo está comportándose el sistema político chileno, tú te das cuenta que vuelve la fragmentación una vez más de una serie de partidos y aparecen partidos nuevos en un lado y otro con todas las cosas que eventualmente pueden tener de malo esas situaciones. Por ejemplo, que partidos muy pequeños de muy pocos votos sean absolutamente determinantes a la hora de escoger cosas y eventualmente escojan en grupo o escojan individualmente buscando algún tipo de cosa como lo que acaba de pasar en la Cámara. La segunda cosa es todavía nosotros, yo lo dije en el minuto de confianza de tolerancia cero el domingo, todavía nosotros tenemos de arrastre esta situación donde una persona que ha sido ungida con la confianza de la gente para ser su representante en el Parlamento, si se retira de su partido, sigue en el Parlamento. Es lo más cercano a una violación de expectativas de alguna manera de quienes votaron por esa persona, pero muchos países tienen una disposición de si es que te retiras de tu partido al cual fuiste electo, bueno, tienes que dejar el escaño. Claro, fíjate que en tus dos afirmaciones yo las comparto con un complemento. La fragmentación política que obviamente estamos viviendo, evidentemente se produce una dificultad con los partidos pequeños, pero también hay que abordarla de dos maneras. También se producen los partidos grandes, que no es fragmentación, sino que también es, si tú quieres, divisionismo, preponderancia a lo individual por sobre lo colectivo, y también se debe corregir, porque hay partidos donde pueden tener 10, 12 parlamentarios en la Cámara, y cada uno tiene una posición distinta, y los partidos también grandes se han desordenado, algunos más que otros. Y eso también está ocurriendo en la Cámara, basta ver, por ejemplo, la bancada de diputados del PPD, que hay posturas muy distintas. Ahora, hay mayoría independiente, uno también tiene ese fenómeno, pero eso le ocurre en general también a otros partidos. No quiero personificarlo solo en el PPD. Entonces hay que abordar el tema de la cantidad de partidos, pero también de la disciplina dentro de los partidos. Por eso que yo hace más de un año presenté un proyecto que firmaron seis partidos políticos distintos, la democracia cristiana, los liberales, los radicales, los comunistas, alguien del Frente Amplio, creo que comunes, nosotros, y no recuerdo quién más, digamos. Y lo abordamos en tres maneras simples. Por eso hoy día el presidente dijo, no hay que reformar el sistema político, esperemos, yo estoy de acuerdo en el valor que le da el presidente y la preponderancia a la reforma previsional, obviamente al pacto fiscal primero, que preocuparnos del tema del sistema político. Pero estos, diría yo, no son tan ambiciosos, pero son efectivos. Son perfeccionamientos al sistema o al Congreso, al Parlamento. Y son tres cosas que me parecen fundamentales. Uno, en primer lugar, parlamentario que es elegido por un partido, no se puede ir del partido sin perder el escaño. Y ahí tú puedes ver si el primer año, los dos primeros años, pero en definitiva subirle el precio a irse de un partido. Y eso se puede hacer, existe la legislación comparada, y creo que es una medida relativamente fácil, que no va a producir un... Y en general hay acuerdos, no en todos, pero en la mayoría de los partidos, tanto de gobierno como de oposición. En segundo lugar, esto que afecta también a los partidos grandes es cómo tú haces que los acuerdos de los comités parlamentarios, que son las bancadas en el Parlamento, se actúen en grupos de parlamentarios afines, a través de un partido o dos o tres partidos, los acuerdos que se tomen en ese grupo, en ese colectivo, sean obligatorios. En todas aquellas materias que no tengan que ver con objeción de conciencia u otras. De manera que se trabaje en grupo, que se ponga el interés colectivo, no el individual. Y hoy día eso no existe. Entonces, toma un acuerdo el partido o su comité, y después hay gente que no lo cumple. Y en tercer lugar, creo que es muy importante producir los incentivos para que los partidos pequeños se unan, sin hacerlos desaparecer de sopetón, porque también tienen que emerger fuerzas nuevas, y tienen que tener la oportunidad de estar. Yo pertenezco y formamos con Esteban Valenzuela, Flavia, Alejandra, en fin, un partido que es la Federación Regionalista de Verdad Social, que es relativamente pequeño aún. Esperamos que crezca, la gente lo decidirá. Pero, dar esa posibilidad, pero para actuar en el Parlamento, tienes que actuar con un mínimo de diputados, y sacar un mínimo de votos, y que te permita a lo mejor federarte en un principio, antes de fusionarte o antes de desaparecer, pero actuar como uno solo en el Parlamento, y no cada partido chico individualmente. De manera que tú incentivas tener menos interlocutores como partido, y a la vez sancionas la gente que se va, y a la vez haces en los comités parlamentarios que primen por sobre lo individual. Bueno, tuvimos dos oportunidades seguidas de que cambiara la ley en ese sentido. Estaba el cambio en las dos candidaturas a nueva Constitución, y la gente decidió rechazar ambos posetos. Por distintas razones. Pero muchas veces va en la colada, van ideas buenas que se perdieron. No, sin duda. Y fíjate que lo que pasa, además, la gente dice, ah, los partidos, el sistema partido, en fin. Pero hay que explicarle que, si tú ordenas bien y perfecciona, hoy día el funcionamiento en la Cámara de Diputados deja mucho que desear, y en el Senado también. La gente lo ha visto. Tiene una muy mala percepción de nosotros los políticos. Y en ese sentido creo que hemos fallado mucho. Y yo creo que se puede perfeccionar. Ahora también, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el comportamiento? Por ejemplo, yo lo veo en la Cámara de Diputados de cuatro o cinco parlamentarios de un sector o de otro sector, porque este fenómeno está tanto en el oficialismo como en la oposición. Y bueno, y todo se degrada completo. O sea, el show es de la Cámara completa. O del Senado, que el Senado, bueno, ahora tuvo una situación, a veces tiene un comportamiento, diría yo, más decoroso, pero también caen las mismas conductas. Entonces hay que corregir eso. Sin hacer un gran cambio al sistema político, porque eso requiere más tiempo, este es un año electoral. Por eso es que nuestra propuesta, que la hemos hablado, mire, yo la he hablado con la UDI, la he hablado con los socialistas, la he hablado con todos los partidos de gobierno. Hay algunos que están más reticentes, el Frente Amplio está más reticente. Bueno, el propio presidente hoy día dijo, miren, hay que preocuparse de sacar la reforma previsional, el pacto fiscal, estamos plenamente de acuerdo. Pero claro, yo le diría al presidente, no es una gran reforma. Esto es un perfeccionamiento del sistema democrático, particularmente del parlamento. Y creo que es posible sacarlo. Y creo que el presidente puede poner su liderazgo en las dos cosas. Tanto avanzar en la reforma previsional, que obviamente nos interesa, el pacto fiscal, pero también en esto, porque es importante que el presidente también esté. Ahora, Jaime Mulet, ustedes se llaman Federación Regionalista Verde Social, y ese nombre tiene un sentido. Te iba a preguntar sobre, a ver, qué tanto la segunda palabra del nombre de tu partido, la de regionalista, ha de alguna forma adquirido una distinta apreciación ciudadana desde que se partió hablando de las regionalizaciones y de todo lo demás. Pero después hay que empezar a preguntar, ok, se hicieron gobernadores, pero los gobernadores no tienen plata o tienen unas facultades que son bastante limitadas. Por lo tanto, ¿qué de regionalismo real ha habido como avance desde hace, qué sé yo, 15, 20 años? Bueno, te agradezco la pregunta. Yo creo que, porque para nosotros es muy importante, y ahí con Esteban Valenzuela, que hoy día es ministro de este gobierno de Agricultura, él presidió la Comisión de Descentralización en el gobierno de Bachelet, que terminó con esta propuesta el 2014, si mal no recuerdo, 2015, algunos de esos años del gobierno de Bachelet, y que logró la elección de los gobernadores y algunos otros cambios en la administración regional. Yo tengo una visión más bien positiva. Creo, yo soy de regiones, soy de Atacama, y creo que han habido avances, pero ¿sabes qué es lo que ha perjudicado mucho este avance? Y que hubo un retroceso incluso a la opinión pública, incluso en el mundo político, que defendía con fuerza el problema, el caso convenio y el embulgamiento de algunos gobiernos regionales o gobernadores en esto, y dicen, pucha, están administrando mal las platas. Y yo creo que ahí hay un problema, sin lugar a dudas, que afectó un proceso que estaban haciendo con mucha fuerza. Pero pese a ello, yo al menos lo veo con claridad en Atacama y en otras regiones, creo que el nivel de decisiones que se están tomando con los pocos recursos regionales que todavía hay, que hay, digamos, hoy día de administración regional, que es una parte muy pequeña en relación a la inversión pública total, están con mejor focalización que cuando se hacían centralizadamente. y creo que allí ha habido un avance interesante. Ahora conseguimos algo muy importante que, y yo lo digo con mucha alegría, que son los fondos del Royalty. Y fíjate, ¿y por qué lo veo con tanta alegría? Porque el proyecto del Royalty lo hicimos los regionalistas verdes en el periodo pasado con Esteban Velázquez, Alejandra Sepúlvia, tres diputados, planteamos el proyecto, yo venía con la idea hace muchos años atrás, siguiendo a la bandera, en fin, había habido un proyecto a principios de los 2000 que había terminado en el impuesto específico, en otra cosa, pero sacamos el Royalty y con el Royalty están llegando más recursos incluso a los gobiernos locales que se repartieron la semana pasada, ya hubo varias ceremonias en eso y el compromiso del presidente, y también a la región, o sea, también hemos captado un poquito más de recursos gracias a la ley de Royalty que se aprobó, también, obviamente, gracias a las indicaciones del ministro Marcel, diría yo, del presidente Boric, que permitieron asignar recursos a las regiones en el proyecto de ley y así se obtuvo la votación que permitió aprobar ese proyecto y ya está dando fruto, pero obviamente hay regiones más modestas que otros en sus capacidades, y ese es un problema, y hay desafíos muy importantes desde el punto de vista de las capacidades que tenga la región, por ejemplo, los sistemas de inversión son complejos, a veces no hay profesionales de alto nivel para algunos cargos, y eso hay que seguirlo perfeccionando, pero creo que ha sido una profundización de la democracia que con sus virtudes y defectos es más positiva que defectuosa. Ahora, Jaime, yo esto lo he dicho muchas veces en entrevistas aquí en Última Mirada, ¿cómo un ciudadano se da cuenta de que las cosas están mejorando para él? Uno podría decir ciertas cosas que son relativamente obvias, si es que yo veo frente a mi casa que empieza a crearse una villa de casas o de departamentos que no estaba antes y que están ahora y que tienen... Y eso se replica en otras partes donde voy y veo que hay nuevas obras que se empiezan a construir, yo tengo que pensar, oye, hay un material bueno para eso. Si es que no veo puro asesinato y crímenes y cosas en la noticia, de repente me da la sensación de que el país ha estado en un atalante distinto respecto de la seguridad social. ¿Cuál es? Si tú tuvieras que conversar directamente con la gente que te está viendo, ¿cuáles son los símbolos, los signos que se deben tener hoy en este mundo actual para que tú puedas no solamente discursear o citar en telequia, qué sé yo, económica, sino puedas percibir por tu propia visión que eventualmente uno está avanzando correctamente como lo, me imagino, esperaba cuando votó? Yo creo que eso es bien difícil hoy día porque tiene que ver casi con los aspectos psicológicos, con las percepciones. Por ejemplo, ayer el gobierno entregó una cifra bien interesante respecto a los homicidios consumados, cifras duras, comparativas, digamos serias, donde establece que hay una pequeña baja en la cantidad de homicidios entre el año 2022 y el 2023. Me refiero a cifras caladas, no puestas en duda. Una baja pequeña en algunas regiones más que otras. De hecho, en total son 88 homicidios menos en relación a un año y otro, que no es una cifra menor, estamos hablando de vida. Y si tú le preguntas a la ciudadanía hoy día, yo creo que la gente no tiene esa sensación. Te fijas que al menos paramos. Si tú te fijas con la preocupación, por ejemplo, en la inmigración, bueno, hay menos, están entrando menos inmigrantes que antes. Entonces, hay mucho de percepción. Ahora, ¿qué creo yo que es muy importante en la política y en la percepción de la gente? Es cómo está el bolsillo, cómo está la casa. O sea, el empleo, tiene empleo mi marido, yo, si hemos trabajado juntos, ¿cierto? Mis hijos, creo que eso es muy relevante. La inflación, que te toque el bolsillo de inmediato, la cuenta de la luz, la cuenta del agua. Creo que eso es muy importante desde el bolsillo, y lo digo así, con mucha responsabilidad, de cada cual en cuanto a la situación socioeconómica personal. Y la mirada un poco más allá de la situación socioeconómica, yo creo que tiene que ver, obviamente, también con lo que uno ve, lo que uno lee, la prensa, los periodistas, o la gente que te informa que la gente sigue, y ahí también hay mucha subjetividad. Hay, realmente, uno ve medios, radios, que son catastrofistas todo el día. Entonces, hay realidades muy difíciles y la objetividad cuesta en ese sentido tenerla, pero creo que lo más importante es cómo la gente siente su casa y la seguridad. Si hemos avanzado o no en seguridad, entonces estamos en aspecto objetivo y también subjetivo que tienen que ver con la percepción. Y lo otro, creo que es muy importante también, estos son los liderazgos. Y creo que el liderazgo, por ejemplo, del presidente Boric, por ponerte un ejemplo, creo que, o del presidente Piñera, por poner un expresidente que obviamente está fallecido, cómo la gente percibe, cómo lo ve, le da confianza o no. Y creo que eso también ayuda. Y a nivel local, el alcalde, los parlamentarios, y se va formando una idea. Ahora, ahí hay un punto que yo lo he tocado con varias personas aquí, Jaime, que tiene que ver con cómo ha variado en el tiempo lo que antes podíamos definir de alguna manera como el líder carismático clásico. que se yo, tú tenías en Europa una serie de personas que dirigían, y además tenías partidos que apoyaban y tú sabías, mira, una cosa, tú puedes hacer un test súper fácil, pregúntale a cualquier persona que tú te topas en la calle cuál es el nombre del presidente de la juventud de la democracia cristiana. Nadie sabe. Nadie sabe. Hubo una época en que se sabía y se sabía, había un grado mayor de respeto quizás por los partidos, pero porque, entre otras cosas, los partidos funcionaban también de una manera distinta. Y estaban estas figuras que no salían a punta de codazos en primaria, sino que salían básicamente por la decisión propia de los partidos. ¿Qué tanto de eso es irreversible? Yo tengo la misma sensación tuya. Y no sé si es porque ha ido madurando y ha ido pasando el tiempo y tengo otra mirada que cuando era más joven. Pero uno lee la historia, ve cómo, por ejemplo, después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial arman tres líderes europeos, arman lo que es la Unión Europea, ¿cierto? De Gasper, italiano, Adenauer, Chimou, francés, te fijas, y arman la Unión Europea y otros más. Y imagínate cómo transformaron de una guerra en pocos años un continente con todo lo que significó y cómo se recuperaron. O ve a De Gaulle o ve, no sé, pues a Kennedy en Estados Unidos, te fijas, y hoy día no ve eso. Hoy día tú ves a Trump, ves figuras en Europa, tú miras y tampoco hay referentes. Yo no sé, a veces me cuestiono, como te digo, o yo cambié la mirada, digamos, porque ahora tengo más años que antes y miraba más o menos conocimiento o más para arriba, pero creo que hay un problema en el orden político en Occidente, de alguna manera, sin ser yo una persona obviamente que pueda profundizar tanto, pero tengo esa impresión y creo que eso obedece a una situación compleja que tiene que ver con que está muy cuestionada la representación política, el encargo que le hace la ciudadanía que antes era más explícito, más claro a sus líderes, al parlamento, el manejo de la información más inmediato, no existe la correa transportadora, de alguna manera, la información que bajaba y subía. Y no te preocupa lo que de alguna manera no le gusta ni a los gobiernos, a ningún gobierno le gusta mencionar esto públicamente, pero apareció una brecha etaria. Claro. Nosotros no teníamos brecha etaria. Apareció una brecha etaria muy potente de gente que en un momento hace años antes del gobierno criticaban mucho a la concertación y nadie los pescaba mucho tampoco porque eran cabros, no tenían experiencia, ya están hablando de más, pero llegan a la presidencia de la república y de pronto tienen que enfrentarse asociadamente en sus coaliciones con las mismas personas que básicamente habían sido apuntados con el dedo. Y no solo enfrentarse sino que afirmarse. afirmarse. También, ¿cierto? Bueno, esas son las contradicciones de la vida. Yo creo que a veces hay movimientos políticos que, y esto no es solo ahora, sino que exacerban determinadas posiciones y después se encuentran con una realidad que es más compleja. Por eso que creo que siempre una buena mezcla entre, dentro de los gobiernos, los movimientos políticos y los propios partidos que no sean tan marcados generacionalmente, sino que haya gente con experiencia y gente nueva que se vaya produciendo una renovación, ¿cierto? una mezcla entre jóvenes y gente mayor con más experiencia. Creo que eso es lo mejor. Y creo que por eso siempre hay que tener mucho cuidado en la crítica, digamos, hacia el otro cuando uno no ha tenido la posibilidad de gobernar o de estar en cargo relevante. Te ves que es muy fácil a veces criticar, pero distinto, como dicen, es con guitarra y aquí han habido muchas vueltas en ese sentido. Pero lo importante es que se vaya produciendo, te diría yo, una dinámica dentro del desarrollo político y que nos vaya abriendo espacios. Ahora, yo creo que en los últimos años en Chile se produjo esta dinámica de manera muy brusca, muy dura, pero creo que se ha ido asentando y yo creo que pese a todo se ha ido ganando experiencia y creo que con el liderazgo del presidente Boric al terminar su gobierno va a dejar, diría yo, un país mucho mejor de como empezó y creo que al final si no hubiera gobernado esta generación que está gobernando ahora, hubiera sido más complejo todavía estos años en el país. Jaime, última pregunta, ¿tú eres partícipe de que haya un tercer proceso constitucional? ¿Y cuándo? No, no ahora, digamos, yo creo que ese es un tema que tiene que discutirse más adelante, puede salir en la campaña presidencial, pero no ahora, yo creo que ahora no, creo que los dos procesos fracasaron por distintas razones, yo honestamente y después de esta experiencia creo que los problemas que enfrenta el país no tienen que ver tanto con el problema constitucional, he sido un contrario a la constitución del 80 desde que apareció por mi lucha contra la dictadura de joven, pero creo que el problema no está en la constitución, hay algunos aspectos que obviamente siempre corregir, pero creo que más bien hay trabas, que hay sectores del país que creo que yo y ahí tengo una visión crítica especialmente del sector económico, del sector empresarial en general, creo que ha faltado generosidad, capacidad y creo que ahí tenemos un problema, hay un problema grave en la concentración económica, en el aporte, diría yo, pensando en el desarrollo de Chile, en el futuro de algunos sectores de nuestra economía, costó mucho sacar el royalty años y años y después que salió, bueno, estaban todos felices, nos ha costado tanto, mira, levantar el secreto bancario, conocer al beneficiario final de una sociedad para saber quiénes son los que tributan, si tributan bien o mal, los impuestos se subdeclaran y yo no digo que sean bandidos sino que creo que le ha faltado generosidad especialmente en un país que tiene una economía tan concentrada con grupos económicos tan fuertes para la escala de la economía que es nuestro país en el concierto internacional es muy fuerte la concentración en Chile y yo creo que cada vez que hay algún problema bueno, sacan su dinero fuera de Chile, creo que falta a ese sector particularmente mayor patriotismo para pensar en el país del futuro creo que se corregirían muchas cosas fíjate que estamos con problemas de sobreexplotación si tú quieres en los salmones en muchas áreas de la economía donde se generan problemas especialmente a los machos y a los pecadores artesanales te vas al tema de los bosques digamos en el sur y te encontrás con problemas con las comunidades te vas al norte te encuentras problemas con las minas con las comunidades del lado que las transforman en desastres como en tierra amarilla por ejemplo entonces creo que falta eso y fíjate que yo veo esa deuda en el país veo la deuda en las no en todos obviamente pero creo que hay un no han pagado diría yo la cuenta que todos de una u otra manera tenemos que pagar ¿te fijas? fíjate que en el momento del estallido porrieron 500 mil pesos el sueldo mínimo en fin nosotros tenemos que hacer transformación y yo he revisado las declaraciones me han puesto a revisarlas al presidente de la CPC de entonces algunos empresarios y después se estabiliza el partido perdón bueno el país como un partido de fútbol digámoslo se estabiliza y después retrocedente fíjate toda esa voluntad de avanzar no se ve yo creo que el presidente Boris ha hecho un gesto o muchos gestos muy importantes va a tenerle nada de pasado mañana muy importante con el sector empresarial gestos interesantes te fijas tú se modificó su programa en materias importantes que le preocupaban pero no veo ese correlato no puede un empresario decir que no está de acuerdo con alzar el secreto bancario en algunos casos conocer al beneficiario final en algunos casos te fijas tú o no subdeclarar los impuestos o eludir o evadir no pueden estar de acuerdo con eso y ahí hay miles de millones de dólares anualmente que se van por ese lado entonces yo creo que eso es lo que le falta al país para estabilizarlo y yo creo que ojalá reflexionen ojalá aprovechen la enave que tienen este fin de semana y en vez de apretar al ministro de hacienda que hace un tremendo trabajo día a día o al presidente ojalá reflexionen y piensen en el país yo creo que ahí hay un problema honestamente bueno los problemas de generosidad política cuando no solamente el país sino que cuando el mundo está crispado son tremendamente difíciles de encontrar incluso en la vida cotidiana de los seres humanos que son vecinos es verdad la generosidad o como dicen algunos empresarios igual cierto de alguna manera el dinero es cobrarde en fin hay una serie de razones pero yo todavía a propósito de lo que hablábamos antes confío en las personas en el hombre y creo que obviamente tanto el país como la humanidad va a resolver los problemas que tiene generosamente yo soy un humanista cristiano y creo que esto va a tener una buena salida y creo que en Chile podemos avanzar mucho más ojalá yo no sé si soy tan optimista como tú pero pero creo que hay que hay que forzarse a hacerlo porque la opción de ser pesimista finalmente te lleva a que tú contribuya al decalabro así es yo por eso no pierdo el optimismo ni la fe en la persona humana muchas gracias Jaime muchas gracias a ti